pero oiga, cuando uno se pone viejo así viejo, aquí no hay viejo, aquí no hay viejo viejo es viejo, lo diga Jesús oiga yo no puedo mentir los años pasan y se sienten Dios nos siga bendiciendo nuestro pastor con nosotros, nuestra hermana Wenda Sánchez, amén el Señor bendiga hermana Ramona, aleluya hermano pues ahora vamos a continuar con la adoración a nuestro Señor y vamos a tener por aquí el mensaje que traerá nuestro pastor Nicolás Babiso para la iglesia, la que está aquí y la que está ya en las redes sociales que disfruten y se gocen de esta palabra, que haga una nueva bendición para todos nosotros con este poderoso mensaje y la palabra que nos traerá nuestro pastor amén amén muchas gracias hermana Wenda amén 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 Y eso se respeta. Así que, pastor del Palazzo, queremos invitarle para que se acerque. ¡Aleluya! Y tome el lugar. Mire lo que está sucediendo. Hoy estoy cumpliendo los seis meses de que me instalaron a mí. ¡Aprueba! En el quiseo de diciembre. No sé si lo recuerdo el hermano del Palazzo. ¡Aleluya! Queremos cederle a nuestro hermano el lugar. ¡Aleluya! Para que nos predijen, nos saluden, como el Espíritu Santo debería estar hoy. ¡Aleluya! 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 gloria a Dios yo lo que puedo diciendo a todos Dios les bendiga más un abrazo y el amor de Jesucristo pueden sentarse un momentito permítanme saludarles el nuevo pastor a Nicolás a Nicolás Dios los bendiga mucho gracias por este privilegio y si el otro día pasamos por acá queriéndoles verles pero estaban pasando por quebrantes pero nos alegra que ellas también gloria a Dios a mi padre después gracias señores también mi esposa también mi familia saludos de parte de todos ellos aleluya venía con rumbo a ver a mi cuñada mi madre Israel en un hospital por eso pasé por acá porque pensé que iba a estar acá y salir por aquí a ver la buena gloria amén de lo menos que me imaginaba que me iban a dar un saludo largo aleluya aleluya gloria gloria ríos aleluya saludo alabados en el nombre del señor sí señor saludo también verdad de la iglesia por la gracia señora estamos perseverando en Quisilio Florida iglesia roca de salvación mucha la diferencia una roca de roca en roca la roca es Cristo aleluya aleluya nuestros pastores hermanos Martínez muy buenos también y una iglesia muy linda y pues alabados el señor ya llevamos algunos días por acá y ya es el martes el señor nos permite regresar alabados el nombre de Jesús aleluya y y bueno como les dije desde antes de salir por ahí vamos a estar entre cuándo y cuándo ya que toda nuestra familia está acá y estábamos también bregando con algunas situaciones personales gracias a Dios todo bien todo bien gracias a Dios saludo al comité misionero y cuánto me gocé no sabía no me acordaba cuando entré y aleluya vi que estaban celebrando mi culto favorito este es mi culto favorito culto misionero y aleluya también poder ver que han aumentado han ampliado la cabaña el territorio aleluya y llegar a 12 lugares amén sirviéndole ayudándole en algo hermano hermano pero se imagina la gran bendición que es ayudar la obra misionera amén alabados y el nombre del señor esta es la labor número uno de la iglesia aleluya amén este es el culto más grande es que yo creo que Dios hermano aleluya amén derrama bendición porque doble doble por ser y tener cuidado a la obra y a los obreros alabados y a Dios y observaba a los que estaban ahí a los representantes y a factores entre ellos hermano Ferrofino Ferrofino es un hijo mío en el ministerio aleluya a la que estaba en el Salvador lo recibimos como obrero e hizo un trabajo tremendo en un sultán y luego después que ya yo estaba acá lo jalaron para Honduras y en Honduras hizo un tremendísimo trabajo un hermoso trabajo hermano gloria a Dios gracias así que son gente que conocemos gloria a Dios aleluya y que hacen bien ayudarles gloria a Dios porque trabajan son gente que están con los brazos cruzados trabajan gloria a Dios aleluya los conocemos y que lindo gloria a Dios y a y ver también aleluya al de Cuba amén que bueno gloria a Dios gran necesidad en Cuba Nicaragua en todos estos lugares alabado si el Señor pero me impactó mucho lo del el pedero de la tierra oh Dios mío si eso no me conmueve el corazón a usted y a mí no sé entonces que me va a conmover gloria a Dios alguna vez a usted ha ido por la basura buscando para alimentarse dudo que aquí haya alguien dudo alabado Dios hemos tirado comida a la basura eso sí que lo hemos hecho yo cada vez que eso me toca bendito sea Dios Dios bendiga la iglesia Dios bendiga la iglesia ropa de consolación y todas las iglesias aleluya que saben que tienen una misión que esta misión no es la misión de los pastores no es suya es la misión de Dios aleluya y servirle al Señor esa es una de las mejores formas bendito Dios que tengamos cuidado cuando compramos y compramos y no nos damos de cuenta que muchas veces para botar el zafacón o tenerlo por ahí en una esquina sin darle uso cuando eso puede llegar y alimentar a un niño un pastor una ayuda en lugares como los que ya los hermanos amén le han recomendado hermanos alabados si el Señor le felicito gloria a Dios le felicito grandemente gloria a Dios aleluya y siguen en ese lindo trabajo gloria a Dios aleluya amén y si voy rumbo a otra iglesia en Riviera iglesia que factorea Mano López hermanos de nuestra hermana Juana López aleluya Roberto López y por allá vamos a estar en esta tarde si lo permite después de la visita al hospital por ahí seguimos estamos ocupados gloria al Señor gloria al Señor amén con la familia y demás mi esposa pues está tranquila está contenta ellos le estaban celebrando sus 70 estaba corriendo gloria a Dios gloria a Dios amén gloria al Señor gracias por sus oraciones aleluya seguimos adelante amén bendito Dios y bueno me dieron unos minutitos vamos a aprovecharlo gloria al Señor alabado sea Dios y hay un hay un texto gloria a Dios importante por aquí en vos capítulo 2 versos 9 y 10 aleluya y pues desde un principio me enseñaron a no salir desprevenido amén a tener la espada lista aleluya y el otro mensaje lo tengo por aquí preparadito amén pero me traje un extra por si acaso amén alabándose a Dios amén capítulo 2 de Job capítulo 2 versos 9 y 10 gloria a Dios bendito el Señor sirviendo al Señor amén amén en cualquier situación aleluya quisiera mencionarles uno por uno pero eh luego me da un problema si me pasa alguien así que aleluya eh gloria al Señor eh lo que sé que 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 nos aman y les amamos amén una iglesia muy linda los hermanos Israel está por ahí aleluya y sigamos orando verdad por su situación amén por favor bendito sea Dios leemos para la gloria para la gloria del Padre del Hijo y del Espíritu Santo por lo que Dios dice amén que lindo que ya estamos preparados entonces le dijo su mujer aún retienes tu integridad maldice a Dios muérete y él le dijo como suele hablar cualquiera de las mujeres factuas has hablado que recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos en todo esto no pecó con sus labios Padre te damos gracias gloria y honra gracias por todas tus bendiciones gracias 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 Dios aleluya porque estamos súper bendecidos y gracias porque nos permite seguir bendiciendo a otros alabados y el nombre del Señor y gracias por la iglesia roca de consolación que sigue verdaderamente poniendo en práctica aleluya ese tema consolando a otros gloria en nombre de Jesús sirviéndote a Dios como verdaderamente aleluya debemos de hacerlo gracias a Dios en el nombre de Jesucristo tu amado gracias por tu palabra a su nombre a su nombre que bueno gloria a Dios presentarse muy amables alabados del nombre del Señor sirviéndote al Señor en las buenas y en las medias alabado Dios se nos hace tan fácil servirle al Señor en las buenas ¿verdad que dice? alabado Dios se nos hace muy fácil muy fácil gloria a Dios cuando yo Dios nos permitió ir a estos lugares y ver estas situaciones aleluya amén a guau y esta gente como le sirve al Señor como alaban y glorifican a Dios aleluya amén caminan agua agua no les va a buscar aleluya aleluya alabado Dios no miran la distancia no miran el tiempo no miran los obstáculos no miran a nadie mirando al Señor mirando al Señor sintiéndole al Señor en las buenas y en las buenas si aparece bien y si no aparece también como quiera servimos al Señor y eso es lindo hermano gloria al nombre de Jesús ya que tenemos un enemigo que está observando observando todo el tiempo está observando y especialmente al creyente aleluya sea que tiene o sea que no tenga pero al que tiene lo observa más de cerca aleluya gloria a Dios gloria a Dios sí porque el que no tiene se ha acostado a dormir tranquilo si viene la tormenta si no viene que se deja de venir que si mañana llego el otro día no hay problema no tiene nada no piensa que tiene que perder nada pero el que tiene aleluya y esa gloria a Dios alabándose el nombre del Señor es lo que tiene muchas veces hasta se desvela pensando en que será el día de mañana y que se vuelve gloria a Dios si los dos tres centavos que tiene van a estar allí o no están allí donde los puso gloria al nombre de Jesús y vuelvo y repito el enemigo como que está más pendiente aquellos que tienen aquellos que han sido bendecidos alabados el nombre del Señor gloria a Dios y créanme que Dios nos quiere ver bendecidos amén Dios un Dios de bendición alabados el nombre del Señor pero el enemigo se antojó como posibilidad que se ha antojado de usted o se puede antojar de cualquiera de nosotros alabados el Señor y de ir delante la presencia de Dios y acusarnos de que usted y yo le servimos porque estamos hemos estado bien bendecidos gloria a Dios y por eso tenemos que estar bien preparados gloria a Dios alabados el nombre de Jesús y siempre y cuando usted y yo actúen debidamente gloria al Señor el Señor nos va a seguir bendiciendo aleluya por encima del mismo enemigo alabados el nombre de Jesús y cuando cuando hablamos de bendición no estamos hablando solamente de finanzas hermanos estamos hablando aleluya hay tantas otras bendiciones que son mucho más importantes bendito Dios y sobre todo la presencia de Dios la bendición de Dios la gloria de Dios alabados el nombre del Señor eso es más importante que ninguna otra cosa amén oh gloria a Dios oh gloria a Dios el gozo del Señor mi fortaleza es nada puede igualar alabados el nombre del Señor alabados el enemigo se antoja aleluya le quita todo bendito sea el Señor y ahora cuando está más quebrantado aleluya aparece la esposa oh mujer de Dios aleluya cuidado con tus expresiones amén y tu hombre de Dios también amén cierto porque aquí puede el enemigo usa el primero que encuentra amén el cuidado y nuestras palabras tienen mucho que decir así es y es de entenderse hermano es de entenderse que esta mujer gloria a Dios estaba quebrantada hay que ponerse los zapatos de ella aleluya estaba angustiada había perdido sus hijos había perdido todo lo que tenía y ahora el esposo aleluya está hecho una miseria tirado aleluya amén en el polvo bendito Dios con una letra enfermo y ella agustaba algo que le pasa a este hombre que tiene este hombre que todavía sigue siendo íntegro a Dios todavía sigue alabando a Dios todavía sigue creyendo en Dios todavía mantiene su fe aleluya 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 alabado sea Dios que tiene usted hermano aleluya esto no es lo único que vale aquí lo más importante es lo que usted tiene de Dios lo que usted tiene de Dios lo que Dios le ha dado lo que Dios le ha dado lo que Dios le ha dado lo más que vale aleluya oh gloria a Dios gloria al que vive aleluya qué expresión de esta mujer el poder de Dios en tu nombre gloria todavía todavía le tiene tu fe todavía te mantiene firme santo aleluya todavía alabas amén todavía es santa es Dios sí señor y con la que estás cruzando aleluya pero qué bueno con esos creyentes que verdaderamente han aprendido a servir a Dios en las buenas en las malas alabamos a Dios si tiene si no tiene como quiera alabamos y glorificamos su boca aleluya 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 y como voy a acabar con esta y como voy a acabarlo no hay forma de acabarlo porque más poderoso es el que está en nosotros que el que está en el mundo más poderoso no importa no importa vamos a servir a Dios aleluya 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 le encantaría que usted diga cosas negativas contra Dios amén le encantaría y por eso es que a veces que nos quita cositas amados en el nombre del Señor aleluya hoy Dios lo permite Dios lo permite Dios que sabía de lo que estaba pasando por qué estaba aquel ataque sobre él aleluya porque había perdido tanto gloria a Dios que sabía él aleluya pero Dios sabía aleluya como él sabía que Dios sabía y eso es lo bueno aunque usted no sepa lo que está pasando pero si usted sabe que él sabe porque él lo sabe todo aleluya usted no mantiene la mirada en usted se la mantiene en el Señor yo no sé lo que está pasando Señor pero tú sabes tú sabes lo que está pasando tú sabes por qué me está pasando esto tú sabes por qué me está pasando aquello yo gloria a Dios aleluya aleluya él se atrevió a decir yo sé que mi reventor vive eso es lo que yo sé eso es lo que me interesa saber yo sé que mi Cristo vive yo sé que mi Cristo vive aunque me muera me levantará el pozo me levanta él tiene el poder él se levantó oh gloria 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 cuántos creyentes por cualquier cosa simple han salido aleluya de las iglesias no vuelvo más no quiero saber más del evangelio exactamente lo que el enemigo estaba esperando que maldijeras a Dios que rechazarás al Señor aleluya oh gloria en nombre del Señor pero sea de donde venga la voz dile diadito aleluya oh gloria a Dios vamos a recibir las bendiciones y los problemas no aleluya y lo voy a servir al Señor en la bendición le voy a servir al Señor y el problema no importa gloria a Dios voy a servir a Dios aleluya aleluya chiquita y fácil y es lo y es lo que vive fácil el consejo del enemigo siempre ha sido fácil amén maldice a tu Dios y desaparece de mujeres que oídense se acabó el problema que no sé el Satán sabe que si lo hubiera hecho entonces que era que comenzaba el problema serio porque sin Dios no hay mal entonces sí que el problema está serio pero con Cristo como dijo Pablo todo lo puedo todo lo puedo todo lo puedo porque me fortalece a su hombre oh mi alma la función dale gracias a Dios dale gloria a Dios levante su mamita dale gracias a Dios gracias a Dios aleluya y claro que hay que orar a los monos y pedirle a Dios por los que caen en esas situaciones y los que hemos caído en esas situaciones y quien sabe como estamos que Dios nos ayude que Dios nos ayude aleluya con gloria a Dios aquí vamos para el cielo vamos para el cielo aquí los ojos están puestos en Jesús el autor y consumador de la fe aquí no es aleluya que si me faltó me dejó de faltar aleluya yo me pongo a pensar que podrían conseguir esta gente esta gente en esos basureros porque allá todo el mundo casi la mayoría de la gente es pobre allá no tienen cosas lindas y preciosas en los basureros lo que verdaderamente no sirve aleluya y de eso que no sirve que lo recogen para alimentarse y para tener algo en su casa no damos pero sabía usted que usted y yo eran unos basureros que Dios nos sacó de la basura ¿sabe usted eso? oh mi alma alaba Señor de manera que lo que no servía lo que no servía ay papá aleluya Dios nos sacó de esa basura de ese vicio de esa maldad nos extrajo nos lavó nos limpió nos redimió oh salva aleluya a su nombre son a los preciados lo que la gente no quería amén lo que para la gente hermanos aleluya es más la gente allá afuera el pecador con el pecador pero miren ahí no hay amor entre ellos pero hay veces que nosotros ya los redimidos debemos tener cuidado porque aún de la basura el Señor sigue sacando cosas lindas esos pecadores entenebrecidos el Señor todo el día todavía tienen poder me gozaba con estos hermanitos que llegaban a predicar ahí en el basurero a predicar a la salva porque oiga ves que Dios es grande a un de ese basurero Dios puede sacar aleluya líderes y predicadores mi alma alaba al Señor oh gloria en nombre de Jesús bendita la misericordia del Señor yo me acuerdo hermanos en El Salvador cuando fuimos al principio nos llevaban a gotera a una prisión y aquellos no es aquel le tiraban la comida de acá por encima de la y meterse ahí en el riesgo allí nadie se metía alabado Dios bendito Dios pero Dios puso en gracia dos ministros nuestros hermano Bonilla hermano Conoce aleluya hermano Castellón y comenzaron a visitar en la prisión pidieron que le dieran le abrieran las puertas allá y lograron que le abrieran las puertas y yo fui con ellos gloria al Señor oh gloria al nombre de Jesús el día que fuimos le llevamos oígame le llevamos unas cuantas cositas oíga el Señor bendito inclusive se le llevó una comida hasta bistec y yo ¿y cuándo no comieron bistec? arroz ensaladas se le llevó pastelientes se le llevó cuantas cosas gloria a Dios estaban contentos de haberse claro un grupo nada más porque allá habían diferentes grupos en diferentes aulas gloria al Señor porque no se podían encontrar uno con el otro si esa era una guerra bendito Dios pero sabe que lo que ningún otro lugar había permitido le permitieron a los pastores levantar lo que se llama una galera aleluya visible pero con techo y todo donde podían venir ahí no va a estar tanto sol y si llovía no mojarse y aquello estaba repleto estaba lleno gloria al nombre del Señor aleluya y allí predicamos aquel día de acuerdo hermanos un grupo grande aleluya aceptó a Jesucristo como su salvador pero más importante hermanos es que de esa prisión salieron ministros que sacó obreras de allí aleluya pastores hermanos ese que no sabemos hermanos gloria al nombre del Señor aleluya decía un predicador y estos días lo escuchaba bendito Dios que el primer evangelista el primer misionero aleluya que Jesús amén ordenó y el Dios aleluya fue el galareno un hombre que tenía más de dos mil demonios encima Cristo lo libertó Cristo lo revivió allá en el sepulcro aquel gloria al nombre de Jesús el hombre temeroso el hombre que nadie podía al acercarse de gloria a Dios pero Cristo lo libertó al amado ser el nombre del Señor y cuando él quiso e irse detrás del maestro el maestro le dijo no, 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 no aleluya detrás de mí aleluya yo no te necesito yo te necesito que vayas y le cuente a los tuyos con grandes cosas ha hecho el Señor contigo le agáramos y adiós aleluya 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 oh gloria a Dios oh gloria a Dios otro que el Señor estuvo que arrestar porque oígame después que el Señor ascendió al cielo la persecución seguido bendito Señor Señor y este hombre aleluya cuando pelearon uno primero el primer diácono Esteban Amén dice que ahí estaba y se gozó y hasta respiraba oh Dios y mientras lo apedrearon se gozaba aleluya pero las ropas se le tiraron cerca de él aleluya oh gloria a Dios se levantó de ahí oígame en un demonio y comenzó una guerra completamente en contra de los crementes gloria al nombre del Señor aleluya un hombre tan inteligente tan oígame tan capacitado un joven brillante aleluya pero oígame bendito sea el nombre del Señor el enemigo lo envolvió en la maldad le metió ojo en su corazón su mente aleluya y juro déjame perseguir a esta gente alamado sea el nombre del Señor porque a la verdad hay que acabar con ello aquí solamente aleluya la ley es la que manda aleluya y luego gloria en nombre del Señor él era un fariseo fariseo hoy a un religioso sin Dios de lo peor que hay todos los extremos son malos el liberalismo es malo y el legalismo también está lo peor porque hay que cargar a la religión y se muestran muy religiosos aleluya pero no hay nada mueren esos mentes de los corazones llenos y así se lanza rumbo a Damasco ay hay unos cuantos peste con caledad esto hermano vamos a acabar con ellos alamado sea el nombre del Señor y arranca para allá aleluya el Señor pero camino a Damasco aleluya el Señor oye mi alma nada una luz resplandeciente Jesucristo mismo aleluya lo encuentra alamado sea el Señor este no encontró a Jesucristo Jesucristo lo encontró a ellos aleluya y cuando ve esa luz queda ciego alamado sea el nombre del Señor que hay al piso bendito sea el Señor ay ay ahora y ahora con qué vista vas a seguir perseguiendo con qué vista vas a seguir caminando aleluya y eres un hombre prudiente hermanos bendito sea el Señor pero hasta allí le había llegado el trabajo porque ahora no podía seguir perseguiendo a nadie alamado sea el Señor Señor ¿quién eres? ¿quién eres? ¿qué quieres que yo haga? yo soy Jesús yo soy Jesús aleluya a quien tú persigues dura cosa te es seguir caminando por donde ibas dura cosa te es la cosa es contra el enemigo levántate de ahí y le dio una dirección y allí aleluya Dios envió un siervo para que le dijera lo que tenía que hacer y albalaba Señor después de ser un terrorista cristiano Dios lo convierte en el gran apóstol Pablo hermanos lo que Dios hace lo que Dios hace alabado sea el nombre del Señor yo siempre he dicho hermanos aleluya que nosotros hermanos aleluya tenemos un privilegio muy grande y es que el Señor va delante de nosotros y el Señor se lo dijo a su pueblo se lo dijo a sus seguidores se lo dijo a sus discípulos yo voy delante de ustedes aleluya no temas hermanos y con la y va el Señor delante de ustedes aleluya hermana gloria Dios iglesia boca de consolación el Señor va delante el Señor no nos deja no nos desampara sigue sirviéndole al Señor sigue sirviéndole al Señor y levantate todo el mundo delante levántate todo el mundo delante sirviéndole al Dios sirviéndole al Dios se se queda aleluya asoma levántate levántate iglesia ponte de pie alaba Dios hasta ahora a la mano alabado sea Dios voy a servir voy a servir a Dios voy a servir a Dios voy a servir asoma con gloria con gloria y termino con esto alabado sea Dios porque Dios no nos ha dado espíritu de cobertura sino de poder de poder del Señor dominio propio del dominio propio del dominio propio aleluya aleluya no dejes que las negatividades te impulsen no no que el Espíritu Santo sea quien te impulse que el Espíritu Santo sea quien te gusta que el Espíritu Santo te guíe que el Espíritu Santo avanza aquí alabado sea Dios oh mi alma alabado a Dios para que le seamos le seamos testigos en Jamaica Play jajá oh Dios aleluya en el Caribe aleluya oh gloria a Dios en el Sur Centroamérica México en el mundo entero podamos ser los verdaderos testigos de Jehová el Padre del Hijo Jesucristo amado y del Espíritu Santo iglesia a su nombre dale un aplauso nuestro amado pastor que bueno es nuestro Dios aleluya que bueno Dios es maravilloso hay presencia de Dios en este lugar aleluya Señor en su Santo Espíritu aleluya que bueno es nuestro Dios aleluya al Señor alabado al Señor regale un alcance no para que se mueve en su vida aleluya permítame al Espíritu Santo que me inviste aleluya hemos escuchado esa poderosa palabra el Padre del Señor aleluya 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 al Señor que le llene con su Espíritu Santo que el Señor me inviste sobre usted cada día que usted sea el instrumento del Señor para ganar almas para traer vida a los pies del Señor aleluya que seamos portadores de buenas noticias siempre aleluya que buenas palabras aleluya que buen mensaje amado alabado sea el nombre del Señor nos gozamos ver a nuestro pastor es un privilegio hermano es un gozo y escucharle parece un muchacho como de 20 años predicando aleluya con ese Espíritu aleluya con ese ánimo aleluya alabado sea el nombre del Señor eso lo hace solamente nuestro Dios queremos saludar a las personas que nos están viendo en Venezuela en diferentes ciudades en Chile en Ecuador nos están viendo desde Roma Luisiana desde Filadelfia nos están viendo desde muchas partes de los Estados Unidos y en el mundo y les bendecimos en el nombre del Señor enviamos palabras de bendición para su vida donde se encuentren aleluya y si no te dejas a Cristo hay oportunidad de que te entregue o te reconcilie donde te encuentres aleluya amado sea el nombre de Cristo Jesús yo no sé si en este día hay alguna persona que quiera entregarle su vida al Señor amén gloria a Dios aleluya y no más y no más